mencionado, se lo menciona recién. ¿En qué se ha basado el juez? Digo yo. Y me pregunto y se pregunta la ciudadanía de este pueblo en dar una resolución tan nefasta y contraria a la ley y a la constitución política del Estado. Yo me sorprendo cada día más porque un abogado profesional y otros abogados del rubro lo que quieren es tener garantías dentro de un órgano judicial. Y me pregunto más y solicito al Ministerio Público, hago un llamado a ese Ministerio Público que ahora está a cargo de una doctora que hasta el momento ha actuado de manera correcta y solicitamos de que esa representante del Ministerio Público ordene una investigación de oficio, así como también el Consejo de la Magistratura a nivel nacional y departamental a través de sus órganos y las entidades competentes para que se haga una investigación interna. Porque aquí hay más, hay algo más detrás de José Pedro Carvalho. Hay personas que están detrás y no quiero pensar de que hay, aparte de un uso de individuo de influencia, que haya un consorcio de jueces, abogados, fiscales y personas particulares que beneficie de una otra forma para que saquen este tipo de resoluciones que nos deja sin garantía a las personas para sentar las denuncias. Tenemos que ser nosotros cautelosos para que no sucedan esta clase de resoluciones y denunciar públicamente para que otras personas no se vean afectadas por este tipo de acciones que están fuera de la ley. Eso es lo que se ha estado comentando a lo largo de esta mañana. Precisamente estuvimos conversando con unos amigos, valga la redundancia, pero sentimos vergüenza ajena. Muchos abogados sintieron vergüenza ajena, decían descaradamente y se hacían la burla. ¿Y quiénes quedan mal parados, como dice el doctor Roy Mercado? Los profesionales, porque hay una organización que cobija a todos los abogados en el país. Hacen quedar mal a su institución por intereses personales. No es posible que a la gente que va a buscar justicia al órgano judicial salga con este tipo de situación. ¿En quién va a creer el ciudadano honesto? Que clama justicia contra corruptos, contra delincuentes y que la justicia propia precisamente proteja o encubra estas malas acciones. Por eso es que sabemos que esto ya es de conocimiento a nivel nacional y creemos en la buena fe y en la responsabilidad del Ministerio de Justicia, de las autoridades encargadas de analizar y ver esta situación. Una cosa es de que se actúe de acuerdo a la ley. Don José Pedro Carvalho no tiene ni idea quién es doña Josefina Canchi Pache. Otra cosa es que la interrogue o que el Ministerio Público aquí en Trinidad la interrogue, que le pida una declaración. Tuvimos la oportunidad de hacerle una entrevista en Misión Fátima. La señora apenas puede hacerse entender para hablar. Y eso me dolió mucho porque se aprovecharon de su honestidad. La vi un poco ingenua a la profesora. Ella es maestra y con toda la honestidad enseña a sus alumnos. Ha sido amenazada. Ha sido obligada por estas situaciones. También quiero hacer conocer, y es más que notorio esta situación, de que esta resolución del 31 de mayo donde Archiva Obrados tiene vacíos. Uno, ¿por qué? Porque la denuncia de manera clara dice lo siguiente. ¿Por qué delito nosotros sentamos la denuncia? Y fue por los delitos de falsedad material, falsedad ideológica, uso de instrumentos falsificados, secuestro y amenaza. Pero se le olvidó al doctor Carvalho pronunciarse por los dos últimos delitos que es secuestro y amenaza. Solamente saca una resolución donde solo menciona los delitos que menciona el señor Rafael Hugo, el señor supuestamente afectado Hugo Rafael Saavedra Arteaga. ¿Dónde están los delitos de amenaza? ¿Dónde están los delitos de secuestro? ¿Por qué no se pronunció el señor juez? Una resolución de esta magnitud debe tener la fundamentación legal de cada uno de los delitos que hemos denunciado nosotros. Pero se le olvidó a él eso. Al parecer esta resolución ya estaba manipulada, estaba hecha como de cajón para perjudicarnos a nosotros que somos parte denunciante y víctima en este proceso. Y se podrá verificar y voy a darle copia de esta resolución a los medios de comunicación para que tengan la oportunidad de leerla de manera minuciosa y vean cómo se ha manejado y cómo se vulneran los derechos de una persona. ¿A dónde vamos a acudir de aquí en adelante con esta clase de autoridades judiciales? Eso me pregunto yo, eso se pregunta a la ciudadanía y no podemos dejar pasar de lado esta situación porque de lo contrario el día de mañana nadie va a tener seguridad jurídica ante los tribunales departamentales y mucho menos nacional. Así es doctor y seguramente yo le hago esta pregunta a todos ustedes queridos Tereviti y lógico que todos van a tener la misma respuesta. ¿Es un buen juez el doctor José Pedro Carvalho? ¿Cómo juez hace cumplir las leyes del país? ¿O antes de ser juez fue un buen profesional abogado? Seguramente ustedes ya deben tener la respuesta. Conocemos muchos casos sobre esta situación y eso es lo que nos motiva, lo que nos indigna precisamente cuando vemos cada tipo de injusticia. Nos duele sinceramente porque vuelvo a reiterar, no todos en este pueblo son delincuentes, no todos tenemos, no todos tienen esa mentalidad de entrar a una institución para buscar sus propios beneficios o favorecer los hechos delictivos, los hechos delincuenciales. Vuelvo a reiterar con el tema de la red de extorsión, no se hizo nada, que fue denunciada con nombre y apellidos precisamente. A ninguno se les abrió proceso. Eso debe ser normal en nuestro país, esa debe ser la actitud de los administradores de justicia en el país y en el departamento del Benio. Las extorsiones de algunos malos administradores de justicia. En fin, es la pregunta que se hace todo mundo, queridos televidentes. Doctor, para terminar, ¿qué paso se puede seguir ante esta resolución? Yo quise tener un contacto directo con la doctora Mariana Montenegro para hacerle una entrevista sobre este caso y me dijo que iba a sentar la denuncia en la Cámara de Diputados con todas las documentaciones necesarias, pero aparte de eso, ¿se apela a esta resolución? Bueno, ya es de conocimiento público también de que se puso en conocimiento la denuncia a la Cámara de Diputados por la doctora Mariana Montenegro, que viene a ser como tercera interesada y víctima también por los resultados que obviamente perjudicaron a su candidatura. Nosotros tenemos tres días para apelar. Estos tres días se nos vencen el día de mañana. Obviamente que sí vamos a recurrir a ese derecho que nos otorga la ley para poder apelar. Y le pedimos a los jueces de alzada, una vez conozcan la causa, actúen de manera imparcial. Revisen la resolución que emitió el doctor José Pedro Carvalho y sean objetivos y concretos en dar un veredicto y obviamente siempre precautelando la garantía de las personas. Porque no vamos a decirle a los vocales, haga esto o no haga esto. No es nuestra misión esa. Nuestra misión es hacerle conocer cuáles fueron nuestros derechos que han sido vulnerados para que ellos de manera, con la sana crítica, con el conocimiento profundo que tienen en las leyes, revisen esta resolución y obviamente le devuelvan las garantías a mi clienta que en este caso la señora Josefina Canchi ha sido afectada obviamente. Porque de aquí para adelante no vamos a poder continuar con una investigación. Se ha coartado ese derecho a que se siga investigando por esta resolución. Por eso apelamos a que esos tribunales de alzada que vayan a conocer a futuro esta resolución hagan su trabajo de manera imparcial y le devuelvan la credibilidad a este órgano judicial del departamento del Beni que hoy está muy cuestionado. Muy bien doctor, nosotros queremos mostrarle una denuncia pública también que hace el diputado de la oposición a este gobierno sobre una amenaza. Y esperemos que verdaderamente las personas puedan defenderse precisamente a través de la justicia, a través de la buena ley, pero sin amenazas. Solamente los cobardes amenazan. Hay una denuncia ahí de don Yerco Duñez, senador de la oposición, sobre el juez José Pedro Carvalho. Veámosla por favor. Sí, es del 2017 de nuestros archivos que tenemos aquí en este medio de comunicación. Vamos a cambiar de información. Hablamos ahora de una denuncia que ha formulado el senador opositor que representa a los demócratas en el departamento del Beni. Estamos hablando del asambleísta Yerco Duñez, quien ha acusado públicamente al juez José Pedro Carvalho de haberlo amenazado a través de una red social. El asambleísta dice y recuerda que este juez es el mismo que envió detenido preventivamente a la cárcel de Mocoví al ex gobernador del departamento del Beni, Ernesto Suárez Satori. El asambleísta está enviándole una carta al primer mandatario de la nación, pero también al ministro de gobierno, Carlos Romero, pidiéndole garantías. Yerco Duñez dice que teme por su vida y por la de su familia. Quiero denunciar ante el país que he sido amenazado por un juez, el mismo juez que ha encarcelado al ingeniero Ernesto Suárez Satori. Aquí están estas denuncias que he recibido del juez Carvalho, donde me amenaza, siendo que estoy cumpliendo mis atribuciones de fiscalización que me atribuye la constitución política del Estado, las leyes y el reglamento de la Cámara de Senadores. Es por eso que estoy pidiendo seguridad para mi persona, para mi familia, para mi hijo, para mi esposa, porque permanentemente me está amenazando, que amenazan a quienes denuncian actos de corrupción. Hay una persecución política a los líderes de la oposición. Han iniciado con diferentes autoridades que están denunciando actos de corrupción. Esta es la justicia a la que estamos sometidos todos los bolivianos, y es por eso que estoy denunciando, porque no quiero que haya una persecución a muchos bolivianos y bolivianas solamente por pensar diferente. José Pedro Carvalho, juez de instrucción penal de sentencia de la sala primero de la ciudad de Trinidad. Fue el mismo juez que encarceló al ingeniero Ernesto. No nos olvidemos que el ingeniero Ernesto Suárez Satori denunció a este juez también en diciembre del 2015. Ahora este juez a quien amenaza es al senador Yerko Martín Núñez Negrete. Muy bien. Es una de las notas de archivo sobre la denuncia que hacía el senador opositor Yerko Núñez. Este medio de comunicación para el día jueves vamos a tratar de hacer una entrevista a la fiscal del distrito y al juez José Pedro Carvalho sobre estos temas. Más allá de que nos quieran recibir o no, pero vamos a cumplir con nuestro trabajo buscando la contraparte de esta denuncia que está haciendo acá el doctor Robin Mercado. No sé si hay algo más, doctor, sobre este tema. Solo quiero agradecerles porque obviamente los medios de comunicación son los que contribuyen a la verdad y son los brazos obviamente opresores para que haya justicia en este país. Agradecerles una vez más por la entrevista y vamos a estar dando a detalle todo lo que va a surgir de aquí para adelante de esta investigación y paso a paso lo que se vaya dando a raíz de la apelación que vamos a presentar el día de mañana con relación a la resolución que emite el doctor José Pedro Carvalho donde nos archiva brado en este proceso. Gracias, doctor, por haber estado acá. Pedimos nosotros de todo corazón y con todo respeto a las altas autoridades de este gobierno que vean esta situación. Esto realmente desilusiona a mucha gente, a esa gente que se ve afectada precisamente en sus derechos por proteger a esta clase de personas. Y creemos que precisamente hay que pensar en lo que pueda ser, en lo que es más bien esa ciudadana que vive en el TICNI, esa ciudadana humilde, originaria, que quiso hacer su trabajo honesto y que no pensó que le pase toda esta situación. Lo dijo de una forma llorosa en la entrevista de que no estaba tranquila con su conciencia. Vean ustedes la clase de personas que hay todavía en este país y que la mirada de sus familiares y de algunos comunarios eran como espinas que se le clavaban el corazón después que supieron que los resultados fueron cambiados y que favoreció a la persona que estaba perdiendo esas elecciones. Y va nuestro saludo, nuestras consideraciones precisamente para la profesora Josefina Canchi, ella sigue este programa y para el señor corregidor de Misión Fátima, su papá, quien habló también con este servidor y se refirió al caso muy preocupado. Hay amenazas, le quieren hacer la vida imposible por decir la verdad, por denunciar esta clase de hechos delictivos. Gracias a ustedes, amables televidentes, por haber estado con nosotros. Dios los bendiga, nos reencontramos mañana en el mismo horario para tocar otro tema importante, aquí en su revista informativa Realidades. Tengan buenas noches, permiso. Gracias a ustedes, amables televidentes, por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes, amables televidentes. Gracias a ustedes, amables televidentes. Gracias a ustedes, amables televidentes. ¡Gracias!